Buenas, soy Zekermanco y estamos aquí en Elder Scrolls 4, Oblivion, y bueno, aquí en el segundo capítulo vamos a seguir por las cavernas estas hasta encontrarnos con el emperador y salir de aquí de las cavernas estas. En el capítulo anterior estuvimos haciendo como una pequeña introducción, nos creamos el personaje y tal. Y bueno, vamos allá. Vamos a revisar los cuerpos estos que por una interrupción ayer ya me tuve que ir. Bueno. Una flecha, gema de alma, el rubí y esto, que vale su dinerito. Carne de rata. Bien. El jarnón de plata no lo vamos a coger porque es una gilipollas. Yo nunca le he visto rentabilidad a la plata. Vale, lo del martillo reparado es para... Como dije ayer, para subir... Subir la habilidad y... Ah, sandalias, coño. Para subir la habilidad de herrería y... ¿Esto cómo es? Para arreglar tus armas. Voy a seguirlo. Ah, aquí no hay nadie. Eh, eh, eh. Cofre. Ganzúa y felicita. Por ahora las ganzúas al principio son muy importantes, ¿eh? Porque hasta que no nos cuidamos al gremio de ladrones... Las flechas nos van a hacer falta como el come. Como el maldito come. Aquí está ya el emperador. ¡Lol! ¡Vaya ragas! ¡Au para mierda! ¡Hte! ¡To disks! ¡He es tuw was notre data! ¡He puede que ayudarnos, que debemos ayudarnos! No saben por qué te confío. No見て lo que sí he visto. ¿Cómo puedo explicarlo? Enc Virtual. ¿Sabe quién es elitte? No me llevo muy bien con los dios Yo soy más de los Daedra ¿Y quién te pregunta? Vamos a ver En el Skyrim el símbolo que está más cheto Por lo menos el que yo veo más cheto Es el del corcel Que en el Skyrim te da como 100 cargas más pesos Y eso viene muy 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 bien El ritual no El Troll Kingdom No Ladrón A ver Confié en bonificación Agilidad A ver Por ahora estoy por ladrón Este no es una gilipolle Ladrón Continúa Si ¿Qué? 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 Behold the sun's companion, the dawn of Akatosh's bright glory may banish the coming darkness. With such hope, and with the promise of your aid, my heart must be satisfied. No trophies of my triumph precede me, but I have lived well, and my ghosts shall rest easy. Men are but flesh and blood. They know their doom, but not the hour. In this, I am blessed to see the hour of my death. To face my apportioned fate, then you fall. I go to my grave, a tongue shriller than all the music calls me. You shall follow me yet for a while, then you must part. You may as well make yourself useful here. Carry this torch and stick close. Keep close and let us watch out. The torch will take your mother. Oh, what is this? Joder! Very good. What else? We can get a little bit out there. No veo nada más ¿Por qué va esto tan mal? Hola Que le he dado Yo que no entiendo por qué me da algunas veces tirones el miril Y me trolía Porque es por culpa del miril No tiene otra cosa Antes he estado jugando y me ha ido La hostia de fluido Y al Skyrim también me va la hostia de fluido ¿Qué tiene que ser el miril? Es yo luchando y yo rapiñando Soy un puto amo Venga, sí ¿Cómo ser un puto amo? Parte 1 El rapiñator Joder, la de pociones que vamos a pillar ahora Mientras más pociones mejor Y si son de curación mejor todavía Bueno, ven Hostia Esto mucha gente no lo sabrá Pero esto en... Cuando nos metamos en la Armandad Oscura Por aquí es por donde vamos a tener que entrar después Y este va a ser el lado más chungo Por lo menos el que más me costó a mí Porque ponen aquí un guardia Y te tienes que colar por aquí Y no hay manera Porque el guardia siempre está mirando A ver A trap Y no hay manera que no hay que entrar ¿Puedo parar? ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora desde aquí viene uno Y creo que no me voy a poder ni mover Joder, me encanta esa frase No, no puedo moverme, ahora sí Putón No puedo registrar el cadáver Voy a ver si hay algo más por aquí para rapiñar Joder, ¿por qué no coge más pociones? No puedo ver si hay algo más por aquí ¿Por qué no coge más pocas? ¿Jofre? ¿He dijo eso? ¿Por qué? No hay nada que escuché Pero Joffre sería el que conocen Él es el gran maestro de mi orden ¿Por qué? ¿Por qué no coge más pocas? ¿Por qué no coge más pocas? ¿Por qué no coge más pocas? Hay ratas y goblins abajo Seguridad, sigilo, probacia, tirada, armadura ligera, alquimia... Por ahora asesino, a ver qué más hay... Cazaprua es mejor... Pa 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 pa... Sin duda vamos a ponernos... Si, asesino... Espérate... Alquimia, si, si, si... Si tiene alquimia entonces podemos subir en IV... Bien rapidito... Vio puta... Si, lo comprendo... El confinio del emperorio fue bien colocado... Vuelvo aquí para guardar el cuerpo del emperorio... Por cierto, gracias por recuperar su espada de reno... Veré que se ha dado un lugar de honra... En las ruedas de las escenas... Hijo de puta me ha quitado la espada Pues vamos a ponernos una espada Aunque sea de mierda Espada corta de hierro Espada corta de acero Y lo vamos a poner En el cuadro Ay mierda que eso se abría desde el otro lado Verdad, verdad Desde aquí Aquí no hay nada para rapiñar Bueno vamos a abrirle la puerta A esta gente Que era de barrote pero no han podido abrirla Si se supone que se abría Desde el otro lado Han asesinado al emperador El penúltimo septim ha muerto Que penita Abajo la monarquía Mira, ahí tenemos un amigo Un amigo del turipán Lol Que hostia Oh venga ya Hay más localizado Pero por que era Estos tirones tan salvajes En Mirili Que me tiene un poquito hasta los cojones A ver Es la fiesta del frame Una mierda en Mirili Que coño Ven A ver que los comes Harina te la vas a comer tú Y las ruedas de queso Con una rueda de queso Y un triángulo de queso Te puedes hacer una poción Es muy realista esto Muy 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 realista esto El portón está sellado Antes de ir para allá Vamos a Ver que hay por aquí ¡Eh! Una ratita ¡Ratita! Square, 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 square Vamos a A pillar todo lo que podamos Y seguimos para adelante Venga Carne de rata, carne de rata Aquí no hay nada No ¡Ay! Que mierda que en este juego no hay sprint El tío va corriendo Voy sin pantalones ¡Qué honroso! Bueno va Mira lo mejor de esto Mira, mira, mira Mira cómo saltas, tío Mira cómo saltas Mira cómo saltas Parece que va volando Uy, si no me ha visto Es porque es gilipoll Venga, ya lo hemos elegido todo Ya está nuestra persona determinada Y para adelante Ah, otra cosa Para los que no conozcan el juego Cuando en el juego Subes de nivel Tienes que irte a dormir O sea, si no duermes No subes de nivel Y yo no voy a ir a chorro Yo voy a ir a hacer unas cuantas cosas Ahí tenemos una ruina elite Voy a ir a descubrirla y me voy No voy a hacer la ruina ahora mismo, ¿no? O queréis que la haga Mira, un cangrejo de barro ¡Cangrejito! ¡Oh, cangrejito del frame! Mira qué bonito Aquí sí que son bonitos los cangrejos Por lo menos a mí me gustan más Los cangrejos de aquí Que los del Skyrim Me parecen más bonitos Más sexys Me la ponen dura Aquí creo que fuera había gente Bilberin Las ruinas de Bilberin Y yo sin pantalones todavía Sí, aquí hay gente Me han localizado Y yo no los he localizado ¡Qué mierda! Escándalo Es un escándalo No sé quién me ve Aquí hay gente muy chunga Oye, elfo del bosque Cómemela Hostia, que estoy bien a cuerpo a cuerpo Que es un guardia rojo Y además que va ¿A qué no llega? Oh, no ha llegado Estoy hasta los cojones De la fiesta del frame Colaza del pie No me la voy a poner Es una tontería Teniendo la de cuero A ver si este tío Tenía pantalones de cuero Y si los tiene Pues mejor para mí Pero no sé por qué Me da a mí que no Pantalones de fieltro Bueno No pasa nada Libro de habilidad Mano a mano Bien Curación Unos cuantos ajitos Aquí no hay nada Y tampoco Y no parece que tengan más cosas ¿No? Un arco de hierro Igual que el mío Una manzanita A ver Manzana Y flecha ¿Por qué me trolea El mirilis action? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy no hay dentro más nada En el cofre este que hay La anchura Toda la anchura Que podamos Bien A ver Aquí para La bota Pues ya tenía Botas mejores Ah Tenía botas mejores Bueno Mejores Son iguales ¿Sabes? Tantrones de fieltro Hostia Que feos Coño Los de herrero Por lo menos Combinan un poco ¿No? Bueno Vamos en sigilo Y vais a ver En Skyrim En Morrowind Las ruinas son De El típico Bueno Del tipo de Elfo Enano O sea Los duemers Aquí estamos Con los Aelid Es que no sé Cómo se llamarían Los Los Aelid Almer No Eran Almer Bossmer Doomer Duemer Y cual más Los elfos del bosque Que son los Falmer Hmm Vale Lo suyo Me lo voy a llevar Y me voy a poner Este pantalón A ver Cómo me queda Hmm Sexy Y marcando paquete O Falmer Y Es que no me acuerdo Cómo se llamaban Los elfos Bueno Eran Que pillan Me cago en la puta Que susto Los Falmer Es ahí Los Falmer Los Aelid Estas son Ruinas Aelid De los elfos Salvajes Los primeros elfos Fueron los Aelid Los primeros en Llegar A Tanriel Le dan el pie Muerte por Por flecha En el tobillo Que duro Acudo de hierro Me lo voy a llevar Para venderlo Comía Para hacer pociones Eh Ya está Ahí no hay nada Ven Con las bolitas de meta Ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Aquí hay Piedras de Barla Y piedras de Welking Aquí la que voy a encontrar Es la de Welking Ahí hay un tío Y ahí hay otro A ver si puedo llegar a ese Lol He llegado Qué bueno Soy Coño Soy un puto amo Pero lo que no me quiero Que venga Es que me venga Alguien fuerte Lo parto Es que lo parto Es que lo parto A callar Yo no existo Pues juez ¿Quién me ha visto? ¡Hostia! ¿Qué me ha pillado jefe? Me ha pillado jefe Me ha pillado jefe Me ha pillado jefe Me ha pillado jefe Qué cobarde soy ¿Pero qué hace? ¿Pero qué haces? Vale ¿Eres retrasado o qué? Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Bien Espada larga de hierro Para mí Coño Yo no sé cuántas flechas Le he metido El casco de piel Me lo voy a quedar Aunque es feísimo Greva de piel Ya tengo algo Que me pueda proteger Voy a decirle adiós A estos pantalones Tan sexys Y a esta capucha Que me encanta La del amanecer mítico Amo el amanecer mítico Mira el plumero Que tiene ahí arriba Y aquí La greva Muy bien Porra piñaza Dicho Piedra de welkin Son carillas Coraza de hierro Se la va a llevar A tu madre Veneno Uy Le da al micro Única A ver Uh Uh Orga Cascoligado Cordero Pan Aguamiel Manzana Zanahoria Mmm Flechitas Y ganzú Escofe este Martillo Reparación Guau Me estoy poniendo las botas Shhh 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 Que no nos pille Que no nos pille Aca ya Aca ya Aca ya Shhh Ah no Que aquí no hay nadie Mira que botín Mira que botín Montón de piedra De welkin Bla 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 Eh Que os quiera leer Que os lo pause Ay Yo pienso que no hay que llevar Al queso Y a la ciudad imperial No Muy bien Vamos a ver que más hay por aquí Ey Yo quiero ese puñal de ahí No puedo cogerlo Lo tiene debajo de la almohada Me ha descansado una horita O si acaso había subido el nivel Pero no Llanta del guerrero No Maíz Venga Vamos Aquí que hay Nada Vámonos 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 Vamos Vamos a ir saltando Para subir Acrobacia Por ahí He vio Otro tío No he de acuerdo Con cordón Oh Comida Para muertos Hombres como yo Bueno 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 Ya vamos rondando La media horita Hoy Surprise Motherfucker Se la ha lanzado Sin creer No te frescas Mira una cajita Le dan el tobillo Y se ha muerto Qué pena Jarro Uctido Aquí ya no creo Que haya más nadie Creo que había Un argoniano Por ahí abajo Pero no me acuerdo Venga una cajita Muy bien Zanahoria Para mí Por esa puerta Hay que ir Ahora Así que venga Bilberincano A ver Terminamos la La Dungeon Esta Y nos vamos ya Y el siguiente capítulo A la ciudad de Imperia Mientras más Mientras más Enciiro Vaya Mejor Si subo de nivel Tonel Tonel Hay ley Ajenjo Topaz Y muy Que las flores Y las flores de Ajenjo No valen Para nada Tenemos un amigo Del sirope Te fuiste a la mierda Uff Este me podría haber Reventado La boca Si Me la podría haber Reventado Tío Muy fuertemente Era un tío De estos A dos manos Y a dos manos Peligro Peligro Hogaza Y lechuga Pasamos Un Sanguismito Con la lechuga Esta poche Aquí no hay nada No No hay nada Bueno Seguimos nuestro caminito La peregrinación No Aquí tampoco hay nada Ni Ninguno Interruptor Ni nada Una pena Harina de hueso Poción Y dinero Pues bueno Vamos a salir ya De esta Dungeon Aquí no es como En el Skyrim Que nada más Termina una dungeon Una dungeon Te dejan como Una puertecita Para que tú salgas Y salgas rápidamente Aquí no Aquí tienes que hacer Todo el camino De vuelta ¿Sabes? Por donde has venido Te tienes que ir Y punto Al no ser de que Alguna Tenga alguna Cort ¿Cómo es? Algún sitio Para cortar Pero no Por lo general Tienes que ir Por donde has venido Y bueno Aquí no me he dejado nada Muy El atletismo Mejorado Ya que estoy Creo que me voy A ir A la ciudad Imperia Vamos ahí Andando Hasta Encontrarnos La puerta De De La ciudad Imperia Nadando voy Aquí no hay Por lo general Tiene que haber Pese de asesino Pero bueno Vamos a Asaltitos Ahí subimos Acrobacia Una vez Quiero subir En Y Vee Venga 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 Tú puedes Hijo Son los muros De la ciudad Imperia Oh Qué bonito Prisión Uy Qué bonito Lugar Ah Acrobacia Mejorado La torre Blanco Oro O blanco Dorado Como era Bueno Una cosa Toda la ciudad Imperia Está hecha Sobre Una ciudad Aelid Esas torres Que veis No son torres Que construyeron Los imperiales Ni las murallas Estas Todo esto Lo construyeron Los Aelid Los de La ruina En la que hemos estado Pues esos fueron Los que construyeron Todo esto Pero ya cuando Llegó El imperio De Alesia Y Esta gente Cuando llegaron Los imperiales Al poder Colocaron Aquí Sus cápitas Así que bueno Terminamos aquí El capítulo De hoy Espero que os haya gustado Lo espero Muy mucho Y bueno Se despide Besar Que el manco Un saludo Y Adiós El capítulo Gracias.